Más Y mira como nado en ti, como vuelo en ti, como corro en ti Déjame vivirte como aquella vez lo hiciste Déjame gritarte como cuando me gritabas Que te diera más, que te digas más Déjame sentirte como cuando me sentiste Déjame gritarte como cuando me gritabas Que te diera más, que te digas más Déjame vivirte como cuando me gritabas Y ahora que deseas ya eliges tú El modo que tú quieras más, que te guste más Que intentes ya De ti déjame más, que nada más, que quiero más Y mira como nado en ti, como vuelo en ti, como corro en ti Más quieres más, tú quieres más y más Y ya te he dado toda mi vida, pero que más te puedo dar Más quieres más, tú quieres más y más Quiero tenerte así y quiero gozarte Más quieres más, tú quieres más y más Te quemaré como fuego cuando me atreje a mí Más quieres más, tú quieres más y más Resultarás de mi amor en una entrega total Más quieres más, tú quieres más y más Como disfruto, como yo gozo de la miel que tienes tú Más quieres más, tú quieres más y más Más quieres más, tú quieres más y más Más quieres más, tú quieres más y más Y gritarás que quieres Más quieres más, tú quieres más y más En una noche de lluvia, vaciarme de tus encantos Más quieres más, tú quieres más y más Más eres tu abrigo mujer cuando tú tengas frío Más quieres más, tú quieres más y más Yo voy a amanecer en ti y tú gritarás que quieres más Más quieres más y más Más quieres más, tú quieres más y más Yo te daré de mí, todita mi pasión Cuerpo con cuerpo, labios con labios Más quieres más y más Esos caricias, abrazos Más quieres más y más Toda la ternura de mi corazón Más quieres más y más Más quieres más y más Más tú, tú eres más y más Gracias por ver el video